Soy la subteniente Navarro Rodríguez Karen Lorena, soy instructora de equitación, soy una gran hija y hermana, soy fanática al patinaje y voy por más. Feliz día a todas las grandes mujeres que día a día construyen familia, institución y país. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad. Gracias por ver el video.